Si es TN Box, dímelo J JTJ al artesano El artesano Ey, división music Ella se va al party y de pasada se compró un baby doll Porque se enteró que su marido la engaña con otra, con otra Se pone ropa a lesboto para que vean lo que da Y si la quieres seducir, para eso tienes que pagar ya Se pone ropa a lesboto para que vean lo que da Y si la quieres ya sentir, ella no sabe que es amar Se pone un baby doll y me sigue siempre a las doce El amor le falló y ahora ella bebe rose Ella toma percose y siente mi roce Porque el jebo lo dejó por andar de fugose Todas tus amigas sienten una vida a fuego mal Porque no tienen lo que yo te pueda a ti dar Y ahora déjalo al jebo, porque vamos a juego Y si viene pues nos vamos directo a criterio Bájate las botellas de Moed con percose Y vamos a sentir una locura mujer A mi nadie me tira, porque tú estás pa'lante Con tu figura y tu cuerpo me dejas, ven caile Caminas por la calle porque tu novio te dejó Pero cuando tú subiste una foto te mando impos Pero ahora ignoras mensajes y puedes ya Pues él se fue como tú y tú tienes lo que querías Y no soporta que la hayan cambiado Ahora no quiere saber de amor porque la hizo tu fin Y ahora ella rompe corazones, ella enamora Y se fue lo siempre en los pares Vacila y vacila Los zapatos buche Y brada, pero baja su escote Para que le enganchen, ella dice mejor sola que acompañada Y se ríe del amor y cupido para ella murió Ya no hay amores, para ella solo enamora y rompe corazones Se pone ropa a Luis Butón, para que vean lo que da ama Y si la quiere seducir, para eso tienes que pagar ya Se pone ropa a Luis Butón, para que vean lo que da ama Y si la quiere ya sentir, ella no sabe que es amar Se pone ropa a Luis Butón, para que vean lo que da ama Y si la quiere seducir, para eso tienes que pagar ya Se pone ropa a Luis Butón, para que vean lo que da ama Y si la quiere ya sentir, ella no sabe que es amar Este es Jay el artesano El que tiene talento y todo el flow conduce Otá la artesano Bye